Buenos días, vamos a preparar unos nachos con maíz. Dejamos en reposo el maíz, remojando, le agregamos agua, hasta tapar por un centímetro más o menos el nivel del maíz. Lo dejamos reposar un día, al día siguiente lo licuamos, o lo pasamos por una mini pimer, o si no tenemos un mortero también nos sirve, hasta lograr una cremita, ¿sí? Que esto después lo vamos a mezclar con harina, no mucha harina, solamente la que absorba esta crema que habremos logrado. Amasamos un poquito nada más, y después la metemos adentro de una bolsita y dejamos reposar un par de horas. Pasado este tiempo, lo podemos amasar. Vamos a estirar esta masa de más o menos unos 2 milímetros de espesor, bien finita, y después la vamos a cortar con un cuchillo filoso, vamos a sacar los triangulitos para hacer los nachos. Los vamos a llevar a freír en aceite bien caliente, y están listos cuando están bien dorados, y dejan de hacer burbujas. Los podemos disfrutar con un guacamole, o ketchup, o lo que gustemos, cualquier salsita sirve. Gracias. 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 Gracias.